arranca el partido arranca el partidazo busca el lanzamiento a puerta le puede pegarle pegada choquinta la robadora abajo no están fuera de juego carlos álvarez y gol y gol y gol y gol y gol y gol del semilla atlético que ganas tenía de cantar un gol del 10 de carlos álvarez pero también hay nacho quintana pero espero ahí el hueco el espacio le pegó abajo con dureza y en el rechace juega con se la deja de tacón a ismael le puede parar con la izquierda se la la pared le va a pegar le va a pegar capi capi y fuera juega con pablo gonzález se la deja camacho le pega se marcha el balón la otra banda la pide antonio arcos juega con él puede llegar antonio arcos robador perdio ismael pablo gonzález le pega vaya golazo te lo decía el fútbol vaya golazo como la clavada la escuadra la pared con nacho quintana sigue carlos álvarez que bueno el balón a nacho quintana puede llegar el gol abajo robador tiene el balón sergio garcía al centro al área sólo iván robles y gol sólo por la derecha pone el centro cerrándose carlos álvarez diego talaverón falló carlos álvarez le viene la pelota le puede pegar carlos álvarez encuentra a pablo perece la línea de gol ha sacado becken le pega capi el balón de cabeza juanmi que no estaban fuera de juego le viene a rayan johansson la controla le va a pegar en línea de gol prácticamente marrufo otro saque de esquina ryan johansson y salaria vamos ryan pone el balón atrás musa final del partido en el estadio jesús navas derrota del sevilla atlético en el estadio jesús ryan 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 jes